Y vamos a seguir avanzando, tenemos nuestro Minuto Emprendedor que ha sido una de las secciones que a ustedes más les ha gustado, que nos han escrito a través de nuestras redes y que por cierto va a seguir este año 2020. Vamos a saludar a Yasmín Tapia que nos trae unos Mincaplén, ¿usted sabe lo que es Mincaplén? Bueno, ahora lo vamos a saber, la vamos a saludar, que está con nosotros. ¿Cómo estás Yasmín? Bienvenida, quédate por acá, no más eso, ¿todo bien? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, sí. Todo bien, hablemos de esta declaración, ¿qué es Mincaplén? Mincaplénz, Minca representa un poco lo que es para nosotras el té, para mí y para mi hermana. Mincaplénz, el nombre proviene de la tradición precolombina, que significa trabajo colaborativo o el apoyo mutuo, que es como la minga de Chiloé, ¿cierto? Como el trabajo grupal y para nosotros el té y las infusiones significan eso, es como el compartir, el compartir una taza de té con una amiga, o sea, es como sanarse, como terapiarse entre amigas mientras compartes una taza de té. Ah, sí, te entiendo perfecto el concepto, está bonita, está bonita la declaración. Y tú eres socióloga, ¿tú eres socióloga? Sí. Florian, ¿dónde estabas trabajando? Trabajaba en algunos proyectos de la Universidad de Chile, pero ya cuando mi hija estaba chiquitita, decidí como pasar más tiempo con ella y empezamos ahí a pensar en eso. Mi hermana estaba en lo mismo, también con su hijo chiquitito y decidimos emprender en algo que nos ayudara a tener como horarios más flexibles. Y allí, entonces, este proyecto es el desarrollo de ustedes dos. Sí. Estuve con tu hermana. Con mi hermana, sí. ¿Por qué eligieron el té y no eligieron, por ejemplo, el café? Sabes que fue súper natural, fue muy natural porque el té ha estado siempre en nuestras vidas, o sea, no pienso una reunión con una amiga sin una taza de té. Y, bueno, también yo me fui como metiendo mucho en el tema de las terapias, de las infusiones naturales, el uso de las hierbas y me fui enamorando mucho más de lo sanador que es una infusión. Más allá del ritual de tomarse una taza de té, también tenía que ver con las propiedades que tiene el té en sí mismo y las distintas variedades de té, un mundo maravilloso. Así que me encanté mucho más y empezamos con esto. Y ahí desarrollaron este Minca Blend y, nada, tú me querías contar, yo te voy a dar la palabra a ti, por favor, ya mismo, para que me vayas contando un poco cuáles son las propiedades, por qué son distintos. Un poco de literatura, hay muchas, cada día hay más personas que están queriendo probar estas infusiones o estos té que son un poquito, no sé, más sofisticados, pero son distintos. Que está el té negro, el té rojo, el té blanco, cuéntanos un poco la historia. Sí, bueno, por una parte, yo siento que se está reivindicando mucho el tema de la sanación natural, del bienestar a través de las medicinas naturales, por medio de las hierbas, ¿cierto? Como que hay una especie de rescate y reivindicación a todo lo ancestral, a estas tradiciones ancestrales. Y por otra parte, también el té, que tiene una tradición, pero antiquísima en el mundo, digamos, tiene además todo eso, una carga maravillosa, o sea, tiene una historia increíble. Y te cuento más o menos en qué consiste el tema del té. Bueno, el té es, la hoja del té es la camellia sinensis, es eso, la camellia sinensis, que es una planta y los distintos tipos de té son, tiene que ver con, se diferencian por su modo de producción o el tipo de, la parte de la planta que se toma y además, bueno, y el proceso, desde donde se recolecta, ¿cierto? La tierra donde fue plantada, entonces el té blanco, por ejemplo, es un té, es el té menos procesado, es un té que solamente fue recolectado y se seca. Perfecto. Ya, y es uno de los más antioxidantes, se usa el brote de la planta. Mira, qué maravilloso, esto es la clase del té, ¿cuáles son las variedades del té que tienen ustedes disponibles hoy día? ¿Esos son los que tenemos acá? Tenemos ocho variedades. ¿Cuáles serían estos que están acá? Exacto. Ya, vamos, anda contándonos cuáles son. Sí, mira, en té negro nosotros tenemos antojo, que es un té que te ayuda, se llama antojo porque es el antojo de media tarde, que te ayuda con la ansiedad, tiene frutilla y cacao, entonces es un té como el antojito, como el chocolate de media tarde. Perfecto. Los té negros principalmente te activan, los té blancos son recomendados para la gente mayor porque tienen mayores antioxidantes y tenemos una línea que es de autocuidado de la mujer, que el secreto ancestral, por ejemplo, que es este que tenemos aquí, es un té que tiene fitoestrógeno, es un té con salvia blanca, entonces ayuda mucho con los malestares de la menopausia, por ejemplo, o para temas hormonales, tenemos té para los dolores de cabeza, té para el autocuidado de la mujer, este por ejemplo, nos piden mucho las mujeres embarazadas en último trimestre de embarazo, que es la hoja de frambuesa, es un secreto ancestral también, es muy poderoso y también se está rescatando mucho. ¿Cuál es la unidad de venta de ustedes? ¿Cuál es el formato del frasco ese? Los frascos, sí, que valen 2.500 pesos y las cajitas que contienen más del doble que el frasco, la cajita como conveniente. Mostremos una. Y vamos a probarte, parece, ¿no? Sí, yo traje aquí una. Ahí está, probémoslo, probémoslo. Secreto ancestral té blanco. Miren qué linda la caja, qué lindo el desarrollo. Ahí está. Minca Blend, Minca Blend, ahí está. Mira, con esto podríamos hablar toda la noche, todo un día completo acerca de los té. Mira, esta es una infusión frutal, manzana maqui. ¿Ya? Fue el antioxidante y eso lo recomendamos, por ejemplo, para las embarazadas, que no pueden consumir teína, que tienen que cuidarse más. Y es rico tomarte en invierno, por ejemplo, una tacita de eso, te lo puedes tomar caliente o frío también. Sí, correcto. Muy rico. Mira, esa es tu cámara. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden ubicar para que puedan vivir esta experiencia de Minca Blend. Bueno, nuestras redes sociales son Minca Blend, así tal cual, como lo pueden ver ahí. Y estamos en Instagram y en Facebook y nuestra página web es igual, es www.mincablend.cl y pueden comprar también a través de la página. Bien, maravilloso. Yo me voy a quedar acá al lado de la Yasmina acá. Mira, ¿me sirvo más tecito acá o no? Sí, te puedes comer la fruta después también. Mientras me sirvo este tecito, le quiero agradecer a Minca Plena y a Yasmina, le damos un aplauso cariñoso. Todo bien. Gracias por estar con nosotros. Y con este tecito nos vamos a quedar haciendo este salud y vamos a quedar probándonos todos estos temas maravillosos de Minca Plena. Ustedes los espero mañana en otro capítulo de este Mercado Manista TV, aquí en Telecanal, a las 22 horas. Los esperamos, ¿ah? Eso es. Gracias.